Santa Rap Estudio, hijos de puta Hierba pa' vender, banco pa' robar Algo hay que hacer, en que no esté bien La vida está fea, la vida te golpea, te marea Te deja en show Vaya puto flow, que traigo yo Gustazo, sensación, como el cogo yo Siempre colocón en cada canción Colegas estrictos, odian a la guardia Y vivir, nací siendo nadie, nadie será como yo Me fumo siete porros y vuelto vacilón No me creo el mejor, aunque lo sea Espero que esta puta rima al culo le duela En el primer ron, caos como Mike Tyson Fumo Gris Poison, hierba o hash A mi me da igual, me follo el trap Cómemela, tu ven pa'ca Me río de ti y del que venga Espero que mi puto style te sorprenda Yo no miento, tu no mientas No aparentes lo que no tenga Falta monte, se ve el plumón Locura total, yo quiero gritar No veo reales, no veo la pena ¿Quién es el chulo? Ven aquí me frena Pal chivato, larga condena Abre los ojos, no seas tonto Como tanto que hay por ahí Masticate a crema Llevo el puto rap por dentro de mi pena Vuela, traigo la acción Como Bruce Willis, tu eres mi discípulo Yo soy Bruce Lee, no soy como ellos Esta es mi droga, yo soy tu camello Mueve el cuello Mi rimas son a cero, quiero a mis perros Los reales, verdaderos, que sean sinceros Es lo que a mi me mola Juego a la consola, con gente ya sola Algunas cosas aprendí y otras olvidé Yo sé lo que está mal y lo que está bien Coge y el camino que quieras coger Alguna vez la life te va a enloquecer De día y a la noche Cer mi bro, el 8 y yo del jet Dime quién crees en el puto Pepe Tu puto facha Tú me la chupas ¿A quién escuchas? Big Black lo encaja Hipanos con ventajas Estilo de navaja Mi brother destaca Con las tacas y al vampiro al corazón Andando por la calle Quiero a mis pros Vi ad эrgida En contacto